Gracias, muchísimas gracias por continuar a esta hora de la mañana. Quiero pedir excusas a la gente que está en mi canal de YouTube. Hemos tenido problemas en el día de hoy con el audio comenzando este programa. Me lo han reportado mucha gente a través de las demás plataformas de redes sociales, por escrito, por sus mensajes. Los que tienen mi WhatsApp también, el WhatsApp incluso a nuestro productor. Es un problema que hemos superado en este momento y lo que me están diciendo es que trabajan para superarlo de forma permanente. Eso hizo que yo estuviese hablando pero no se me escuchaba nada de lo que decía al principio. Y yo quiero recapitular porque sé que hay una audiencia que nos ve y que nos sigue, sobre todo desde Estados Unidos o los que nos están viendo en España o los que nos están viendo en otros países y que el mismo canal nos reporta desde cuáles países se están viendo. Yo estaba recapitulando que hoy era un día donde prácticamente estamos verdaderamente comenzando el año, el año de trabajo, que todo el mundo está haciendo nuevos planes y propósitos. Todavía hoy vale decir, voy a comenzar la dieta, voy a hacer ejercicios, voy a hacer esto, voy a dejar tal maña. Toda la gente piensa eso cuando comience el año. Hagan las metas posibles. Y bueno, que dentro de las cosas que destacaba, que quizás en términos informativos, todo este devenir de fiestas que vienen, fiestas que van, la gente se aparta, también los periodistas, porque hay que ser justos. Hoy no trabaja todo el tiempo y tiene que, para que la cabeza no explote, tiene que a veces decir, bueno, toma un descanso. Y mucha gente, la mayoría, está tomando ese descanso de fin de año, incluso de reyes. Entonces hay un sacerdote, yo quiero invitarles, subía el video al canal de YouTube y no se escuchó cuando se hizo la reproducción, vamos a recapitularlo. Este sacerdote es el cura párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia de Castañuelas. Eso es en Montecristi. El presidente acudió allí la semana pasada a entregar unos títulos de propiedad. Y obviamente, como en cada ceremonia donde participa el presidente, si entrega títulos o inaugura obras, va un sacerdote de la comunidad para dar unas palabras. Este fue. Y pidió la reelección del presidente de la república. Le dijo que él entiende que es un duro, durísimo sacrificio el suyo, que se sacrifique un poco más y que este pueblo tiene dos esperanzas. La primera en Dios y después en Danilo Medina. Veamos lo que dijo el cura. La gracia, presidente, por devolvernos la esperanza de volver a creer que es posible una república dominicana mejor como la que usted está construyendo. Presidente Medina, si los hombres son ingratos y malos agradecidos y no ven el esfuerzo que usted hace por dejarle a esta generación, a la futura generación, una república dominicana mejor, Dios sabrá recompensarlo. Sabemos que su única intención de estar en el poder no es perpetuarse en la historia, sino ese de dejar un legado mejor. Sabemos que no es fácil la tarea. Y lo vemos todos los domingos en su visita sorpresa como usted se entrega por un pueblo, cada vez que entrega una obra de infraestructura, su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Ya estábamos escuchando al sacerdote. Este es un video que he compartido en mis redes sociales para que ustedes lo vean, porque es bueno ver y oír con sus propios ojos. Y estoy ahora recuperando parte de las informaciones que hemos compartido. Ustedes han visto, sobre todo particularmente el periódico Listín Diario, durante varios días, que llegan a Valle Nuevo. Y que llegan, que se fueron, que los sacó Migración y que volvieron. ¡Ay, que volvieron! Y esos haitianos van solos, van allí porque dicen, ¡Oh! En República Dominicana hay un espacio donde se puede trabajar la tierra que se llama Valle Nuevo, yo voy para allá. Y salen, pareciera que es eso. Bueno, yo se lo pregunté a Luis Carvajal. Probablemente Luis Carvajal es una de las personas que mejor conoce aquí el territorio, de ir a los sitios, de estar, de entrar, de conocerlo. Y además conoce la historia. Luis Carvajal es biólogo, es del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también del equipo de la Academia de Ciencias, que por cierto están anunciando incluso una rueda de prensa para hablar supongo que de estos temas, no precisaron el tema. Yo quiero compartir lo que dijo Luis. Yo lo entrevisté para el programa de Marino Zapete, El Jarabe, el pasado viernes. Y básicamente fue saber si esos haitianos llegaban allí porque sí y a qué llegan. Vamos a verlo para que él nos cuente. La realidad es que en Vallenuevo, estimulado por el propio Ministerio de Medio Ambiente, ha habido un retorno a las ocupaciones. Y es obvio que quien primero viene es la mano de obra masiva y la mano de obra masiva que trabaja para los grandes productores que están en la zona es fundamentalmente mano de obra haitiana porque son ellos los que hacen ese tipo de labor en toda la geografía en términos de culturas. Entonces lo que estamos hablando de entrada es que esa gente que llega ahí llega como trabajadores contratados por alguien. Claro, son fundamentalmente trabajadores. Es imposible retomar cultivos que son intensivos en capital y en tecnología en un lugar tan fragilizado y con la tensión mediática que tiene si no se tiene poder económico, vínculos políticos y capacidad para evadir la ley. La gente que está allí fue llevada porque los ricos no harán la tierra, los ricos no deshiervan, los ricos no hacen calabones. ¿Y por qué no saben los hombres de esa gente? No, porque en este caso ahora ha habido una protección por parte de las propias autoridades. Porque es muy cómodo poder de repente trasladar a un problema general sobre el cual hay además una enorme sensibilidad social. Y yo digo, oye, los haitianos que están comiendo Valle Nuevo nos da la impresión de que no son las familias tradicionales de poder dominicana, la oligarquía dominicana que históricamente ha explotado esta zona a la que los lleva con mano de obra porque lo requiere. La presión para volver no era una presión de esa mano de obra, era una presión de los grandes. Para que nos hagamos una idea, el costo de 10 tareas de ajo, no tuve que hablar de 100, de 10 tareas de ajo, no la financia ningún pobre. ¿Ya? No, 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 no tiene la capacidad. Estamos hablando aquí de cultivos que son muy intensivos en capital y en tecnología. Valle Nuevo es una zona plana, en nuestra parte alta es un altiplano, como se le llama, que está entre los 1500 a los 2600, 2700 metros, es una zona templada. Por ejemplo, en el día de ayer se reporta meteorología y son menos 3 grados de temperatura. Aquí la gente estaba recibiendo 24, 25, 30 en algún sitio y ya amaneció congelado, lo cual nos habla del radiante térmico. Y hay una vegetación especializada que intercepta el agua que viene, la humedad que viene con los vientos alicios y la va incorporando. Es que la ocupación de Valle Nuevo pone en peligro la agricultura a nivel nacional porque disminuye la cantidad y la calidad de las aguas, porque frena el flujo de productividad que baja de las montañas hacia los valles cuando se rompe la función ecológica de esta zona que es la producción de agua. El agua que va a los valles intramontanos de Contanza, Tireo, que va a San Juan, que va al Valle del Cibao, que va a Asua, nace todo en Valle Nuevo. Y allí nacen prácticamente todas las aguas importantes del país. Allí nace el Yaque del Norte, de allí proviene el Yuna, de ahí viene el Yaque del Sur, de ahí vienen las aguas que beben tres cuartas partes de la población dominicana y que alimenta el 85% de la agricultura de la República Dominicana. Bueno, ahí estén en ustedes. La verdad que yo he visto a Leuterio Martínez y en el caso, que es ingeniero agroforestal, y en el caso de Carvajal, denunciar durante muchos años lo que ha pasado en Valle Nuevo. Como están denunciando ahora, por ejemplo, lo que está pasando con Sierra de Baruco, con un área protegida que está siendo intervenida de una manera bestial. Y nos llegaban unas imágenes del fin de semana que debo indagar que es de Loma de Nubillero. Entonces, en el caso de Valle Nuevo, ustedes ven la noticia que los haitianos llegan. Los haitianos no llegan ahí porque sí. La siembra de ajo que se hace ahí necesita de recursos importantes y lo tienen. Ahí hay militares, hay familias tradicionales, incluso. En el caso de Luis Carvajal, él dio algunos nombres. Yo les invito a que vean el video completo, lo hemos subido. Dio nombres de gente que está ahí explotando Valle Nuevo. Recuerden que el exministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, empezó un proceso. Y habían campesinos, que fue lo que más bulla hizo, pero los campesinos eran los menos. Y los trabajadores que están ahí, que son trabajadores temporales, son trabajadores que llevan, quienes los que se han hecho dueños de esas tierras. Hay gente que tiene, que dice tener títulos desde Trujillo, que dice tener, digamos, que compró, hay otros que le dieron permisos para siembra y lo convirtieron en títulos, hay de todo, pero esa es la realidad. O sea, si no se va a ver quién es que lo lleva, porque sacaron un grupo de haitianos y dice ahora, llegan de nuevo los haitianos, llegan, pero no es que flotan en el aire y llegan, no es que alguien los guía. Miren, hoy es el día del Poder Judicial, por supuesto que es un día relevante, estamos pendientes de muchas cosas porque entre otras cosas hay cambios en la Suprema Corte de Justicia, se espera que al menos 12 cargos cambien. Incluso hay campañas casi abiertas promoviendo nuevos presidentes de la Suprema Corte de Justicia y demás. Entonces, hoy un grupo del Falpo decidió ir a hacer una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia. Hoy hay una audiencia solemne, donde hay mucha gente. Tenemos a Gabriel Sánchez, Gabriel Sánchez es parte del equipo del Falpo y ellos, yo lo que tengo es, la información que tengo es que ellos hicieron, tuvieron un gesto que lanzaron un excremento porque ellos decían que la justicia es una justicia de M y lanzaron, ya ustedes saben. Entonces, yo quiero hablar con Gabriel para ver qué fue lo que pasó y cuál fue, digamos, el sentido de la protesta que hicieron. Gabriel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? No puedo hablar mucho porque estoy detenido en una celda. Ok. Yo y cuatro compañeros, marrones más y dos compañeras me tienen detenido en el plan piloto. En el plan piloto. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron, Gabriel? Bueno, nosotros en el día de hoy, que mal se celebra el Día del Poder Judicial, fuimos hasta la Procuraduría General de la República, que también está la Suprema Corte de Justicia y en el sentido de que esta es una justicia justamente de mierda porque no garantiza los derechos del pueblo y la corrupción y la impunidad son el pan nuestro de cada día. Nosotros justamente lanzamos eso, lanzamos mierda a la fachada. Ah, ustedes lanzaron excremento a la fachada. Ah, sí, lanzamos cremento porque entendemos que esta justicia es una justicia justamente de mierda. Excrementos humanos. No, de cerro. Entendemos que los excrementos humanos son parte de la humanidad que lo votamos porque entendemos que no se merecían eso. Le dimos mierda de cerro a esta justicia de mierda. ¿Y cuáles son los que están presos? ¿Quiénes están presos? Además de... Hay varios compañeros. Está Robin Martínez, Cristian Jiménez, Javier Pálquez Hernández, Juan Antonio Martínez, está Jennifer Genocen, y está Ángela Cruz y quien le habla, Gabriel Sánchez, vocero nacional de Falco. Usted es el vocero nacional, los demás son miembros del Falco. Así es. ¿Y cuántos miembros del Falco habían ahí al momento de tan singular protesta, por decirlo de algún modo? Exacto. Nosotros convocamos una rueda de prensa porque cuando convocamos grandes manifestaciones, le ponen un cerco que no nos permite llegar, había un alfabredor de diez compañeros y diez más que venían que no les dio tiempo a llegar, que se integraron ya después cuando nosotros estábamos presos. Y se armó... Obviamente, si ustedes lanzan excrementos, ustedes iban a esperar una reacción. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Reaccionó la policía que estaba ahí? No, la policía no estuvo, pero no hubo reacción. Es decir, en esta oportunidad la policía se manejó de forma correcta con el Estado de la Ciudadana que realizan protesta, ¿Ustedes lanzaron los excrementos en la parte de la entrada de la Suprema Corte de Justicia? No justamente en la entrada, sino en la entrada lateral que da al Congreso Nacional. Ah, en la entrada lateral, no en la parte principal porque supongo que en la parte principal había muchos agentes porque hoy es un día... Ahí nos pidieron llegar y para no iniciar una confrontación no la lanzaron, sino en la entrada lateral. ¿Entonces en este momento los cuantos presos son cinco? Siete, siete. ¿Siete? ¿Están en una misma celda en el plan piloto? Cinco hombres juntos y la compañera están en otro paso que no sabemos. Ok, ¿y qué le han dicho? ¿Le van a levantar cargos? No, no le han dicho nada. Nosotros estamos aquí, le hacemos llamados al pueblo mexicano que esta acción la realizamos como una forma de que cuando la palabra no conmueve, las acciones y los hechos deben como... Es una justicia de mierda. ¿A qué hora fueron? Los hechos del pueblo. El arresto, porque bueno, todo esto se ha producido esta mañana, hace un momento. ¿A qué hora llega? ¿Cuánto tiempo tienen ya en esa celda? Debemos tener alrededor de una hora más o menos ya aquí dentro de la celda. Bueno, Gabriel, muchas gracias por los detalles. Ya lo escucharon, Gabriel Sánchez, que es portavoz del Falco. Ellos fueron a lanzar excrementos a la parte lateral, a la parte lateral que es la que da al Congreso Nacional del edificio que aloja no solo a la Suprema Corte de Justicia, ahí está también la Procuraduría General de la República. Siete detenidos, cinco hombres, dos mujeres, entre ellos el portavoz del Falco. Diez que no lograron llegar. Eso es hoy, que es el día del Poder Judicial en el cual se está hablando ampliamente sobre todo del tema de la sustitución de algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia, de cómo se va a dirigir. Y ellos fueron a expresar de esa manera. Era previsible, lanzaron los excrementos y se produjo el arresto. Ya veremos a las próximas horas si le levantan cargos, qué van a hacer. Están en el centro, digamos, más cercano, que es el destacamento más cercano, que es el plan piloto de la Policía Nacional. Hacemos el cambio. Cuando regresemos de este cambio, yo quiero recuperar algunas cosas con ustedes también. Estuvo aquí el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Mateo Rosa. ¿Qué decía Chanel? como director del Servicio Nacional de Salud. Le hablamos de cuál era la decisión que se iba a tomar respecto a la filtración de imágenes de un paciente en el hospital Moscoso Pueyo que tuvo, digamos que un tipo de comportamiento sexual poco común. Para decirlo de algún modo, se introduce un objeto y ese objeto le queda, no logra sacarlo, tiene que acudir al hospital y eso se hace público y hay un reperpero en torno a eso. Eso por un lado. Tenemos también la joven que murió sometida a una cirugía plástica y al margen de eso, Chanel dice que hay unas prácticas dentro de los estamentos privados, clínicas privadas que tienen pacientes y cuando se ha agotado casi el seguro o la cobertura o no tienen certeza de que la familia sea capaz de pagar la diferencia, mandan a esos pacientes a un centro público sin avisar, sin ninguna coordinación, a veces casi en estado de muerte. Dice que eso no puede ser. De modo que hacemos el cambio y regresamos con Chanel.